Y ya estamos, ahora la verdad que vamos de un lado al otro del mundo a toda velocidad, por eso nos tomamos el avión y aterrizamos en una zona que no distingo muy bien, porque se ve ahí que parece de otro planeta, alguien que habla de las líneas aéreas y de todo lo que tiene que ver con la soberanía en ese sector, que es Roberto Reynoso. ¿Cómo te va, Roberto? Buenos días. Buen día, Néstor. Sí, acá estamos en la estratosfera. Se observa todo con mucha claridad. Ah, bueno, te agradezco. Los movimientos políticos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenés varios títulos para desarrollar que van en línea con esto. A mí me pone contento que podamos ir desgranando un montón de situaciones que tienen que ver de lo internacional, de lo nacional, algunos éxitos como estos, o intentos como lo de La Rioja y la provincia de Buenos Aires que destacábamos, y también esto que hay que denunciarlo porque en algún momento esto hay que revertirlo. No se puede atacar el turismo, no se puede entregar las rutas que eran de Argentina, porque lo que están haciendo son negocios para empresas extranjeras, amigos, o en todo caso patrones de Javier Milei. Adelante, Roberto. Bueno, sí, justamente vos recién hablabas con Jorge de la entrega de los recursos nacionales, y la semana pasada se produjo un hecho de esta misma naturaleza en el caso de la actividad aeronáutica, ¿no? Aerolíneas hizo su último vuelo a Nueva York la semana pasada, cerró la escala, cerró la ruta, y lo interesante justamente es que, o como para observar cómo se da este mismo proceso en este ambiente, en esta industria, Delta, que es una línea aérea norteamericana, Delta Airlines pasó a aumentar dos frecuencias más semanales en esa misma ruta, es decir, que se está quedando, aprovecha que Aerolíneas Argentinas no va a operar, y se está quedando con ese mercado de pasajeros que antes lo atendía Aerolíneas Argentinas, ahora lo va a atender los capitales de esta empresa norteamericana, y bueno, la ganancia que se deriva de la venta de esos pasajes ya no queda en el país, sino que se la lleva a Estados Unidos. Bueno, este es uno de los casos, digamos, que menciono a raíz de lo que estaban hablando, pero justamente esta semana, o última hora de ayer, estuve charlando en Aeroparque con algunos compañeros que me comentaban del problema que hubo el martes, viste el refrán este que dice, martes 13 no te caches ni te embarques, este martes, justamente que fue martes 13, tuvieron ese problema una delegación de la Unión Industrial Argentina en Aeroparque, habían hecho una reserva en un vuelo de Flybondi a Posadas, según comentaron, era para una agenda de visitas a distintas industrias, organizadas por el sector de la juventud de la Unión Industrial, y bueno, el vuelo se canceló, con lo cual estaban muy calientes los empresarios, se quedaron varados y tuvieron que, ¿qué tuvieron que hacer, digamos? Recurrieron vuelos de aerolínea, que llegaron sin problemas y embarcaron sin ningún inconveniente, y llegaron, pudieron cubrir la actividad que tenían prevista, pero quedaron muy enojados con Flybondi, le mandaron un par de tweets a la empresa, acusándolos de incumplimiento, e inclusive el director, uno de los directores de la juventud de la UIA, Oliver Maltz, comentó que no iban a volar nunca más con Flybondi. Pero ahí habrán sacado alguna declaración de apoyo a los cielos abiertos, seguramente. Y claro, efectivamente, espero que esto les sirva para reflexionar un poco y aprendan qué tipo de países suelen apoyar ellos con estas acciones. ¿Quieren apoyar el país que cancela los vuelos y no cumple los compromisos, o el país que garantiza la regularidad en los vuelos y la atención de las reservas? En este caso, es que el propio CEO de Flybondi, que se llama Mauricio Zana, es un señor colombiano que trabajó inclusive en Aerolíneas Argentinas, inicialmente, ¿Mauricio Zana? Zana. Sin ese, sin ese final. Se disculpó aduciendo que durante todo el año tuvieron problemas operativos, con lo cual es una admisión de que no conviene a nadie hacer una reserva en Flybondi porque van a seguir con estos problemas operativos. No dijo que los tuvieran solucionados, así que cuidado con las reservas en esta compañía. Por otro lado, la verdad que él dijo que los problemas operativos vienen durante todo el año. Lo que cabría agregar es que esto viene sucediendo desde hace varios años. Es notable la impunidad que tienen. En todos estos años no tuvieron ninguna sanción por parte de la ANAC, que es el organismo regulador de la industria aerocomercial, y lo siguen haciendo sin ningún problema. Bueno, entonces a los muchachos de la Unión Industrial, esto es lo que bancan ustedes, a ver si reflexionan y se dan cuenta del modelo de país desastroso que se construye con este tipo de decisiones. Acuérdense también que estas políticas que destruyen el mercado interno y el consumo son las que después terminan provocando el cierre de muchas industrias que nuclean a la propia Unión Industrial. casualmente, uno de los directivos es Caragosian, Teddy Caragosian, que fue conocido empresario textil, el hijo, integra la asociación de la juventud de la Unión Industrial, y fue uno de los que más enérgicamente se quejó también por la clavada que le pegó Flaibondi. Por otro lado, ya que estamos con Flaibondi, comento, desde febrero formalizaron una radicación legal, la empresa tiene radicación legal, domicilio legal, en Manchester, en Inglaterra, con lo cual, a los que decían que era una exageración o un error tratarla de empresa inglesa, les avisamos que ya tiene hasta su domicilio legal en ese país. Dietrich, el antiguo ministro de Transportes de Maclin, la defendía diciendo que era una empresa argentina porque tenía personal argentino. Bueno, ese criterio, Coca-Cola también es argentino. Claro. O hasta la embajada norteamericana debe tener algún empleado argentino también, pero eso no significa que sea argentino. Igual, tiene empleados en la rosada. Con lo cual... Sí, con lo cual, bueno, ya terminan de blanquear el origen inglés de la compañía. Siguiendo, así como estamos con temas más así de tipo internacional, como la Ruta a Nueva York o el origen británico de Flybondi, te comento también algunos temas del interior. Nosotros, digamos, siempre tratamos de tener alguna mirada al tipo federal, tener muy impresionante lo que está pasando en el interior en relación a la actividad aerocomercial. Y te quería comentar, en ese sentido, que el ataque a los servicios públicos y a los servicios estatales que está llevando adelante el gobierno de Milley, en este caso viene provocando bastantes problemas en los aeropuertos del interior. En julio, en San Rafael, Mendoza, en el aeropuerto de San Rafael, se rompió la autobomba y durante más de dos semanas estuvieron sin el servicio de autobomba. Eso sí implicó el cierre del aeropuerto, porque son servicios que no pueden dejar de existir, y por lo tanto, si no existen, el aeropuerto no puede ser operado. No pueden aterrizar ni despegar los aviones. Esto fue en julio, pero el tema no se detuvo ahí, porque en la última semana estalló, sucedieron un par de casos más, que demuestran que esto va en crecimiento. En el aeropuerto de Posadas, la propia ANAC, es decir, el Organismo Regulador de la Industria Aerocomercial, denunció que no había elementos antiincendios en el aeropuerto. Invitando, convocando, digamos, sugiriendo que en cualquier momento lo cerraban. Con lo cual, el propio gobierno de Posadas, a pesar de que no le corresponde, esto es una responsabilidad del ámbito nacional, de la nación, se hizo cargo, la provincia se hizo cargo, de proveer los elementos antiincendios que son obligatorios. Con lo cual, pudieron evitar, por ahora, por ahora, el cierre del aeropuerto. Pero si la nación no provee los fondos, no se va a poder continuar con esta actividad en el aeropuerto de Posadas. Esto, para que puede parecer algo demasiado exigente, justamente en esta misma semana, se demostró que no es así, que es un tema importante, porque en el propio aeropuerto de Santa Fe, el aeropuerto de Sarsoviejo, se provocó un incendio, que, por tener los elementos antiincendios, para colmar, para apagar el incendio, en los alrededores, esto fue, en los pastizales que hay alrededor, se pudo detener el incendio, pero, porque tenían los elementos, es decir que, en esa misma semana, que se denunció el problema en Posadas, ese mismo problema se produjo en Santa Fe, que en este caso, tenía los elementos, y lo pudieron detener. Bueno, vamos, seguimos, bajando, y, en la Patagonia, vemos que se produce también un problema, con el aeropuerto del Calafate, porque mi ley, cerró la oficina de migraciones, con el, argumento de que habría pocos trámites, como siempre, siempre presentan, sin mostrar cifras, sin mostrar, sin comprobarlo, este, alegan baja actividad, o, en el caso de Nueva York, decían, baja cantidad de pasajeros, cosa que, tampoco lo demostraron. Claro. En esto cuentan, con la complacencia, de muchas de las, empresas periodísticas grandes, que tampoco repreguntan, ya sabemos. ¿Qué tapa es eso? En el Calafate, se cerró la oficina de migraciones, con lo cual, esto puede afectar, la categoría, de aeropuerto internacional, que tiene, el aeropuerto, Armando Tola, y, por otro lado, es decir, eso significa, que no se pueden hacer, ese tipo de trámites, que, que facilitan mucho, o apoyan mucho, la actividad turística. Ya sabemos que, el Calafate, por el Glaciar Perito Moreno, es, eh, un gran polo de atracción turística, sobre todo, para, turismo que proviene de Europa, y de Estados Unidos. Fundamentalmente, es así. Claro. Es decir, es una, una gran atracción. Acá, este, no, no, a veces no lo tenemos muy presente, porque, bueno, Buenos Aires siempre es, este, es el ombligo del mundo, entonces no hay problema. Claro. Pero, realmente, uno cuando anda por la zona, este, se observa una gran cantidad, una gran influencia, influencia de turistas norteamericanos y europeos, este, que vienen a conocer, es esa maravilla, ¿no? Sobre todo, en enero, febrero, que es la temporada donde se produce el deshielo. Eh, la diputada Ianni, de Unión por la Patria, una diputada de la provincia de Santa Cruz, denunció el cierre de la oficina de migraciones, este, argumentando sobre todo que el turismo es la actividad económica más importante que tiene. Es decir, acá están destruyendo también, o dificultando, la actividad fundamental de la zona, como si fuera un, un hecho ilícito vivir del turismo, o tener mucho, muchos de los habitantes que trabajan en actividades relacionadas con el turismo. Otro problema que va a provocar, esto es una cadena, va a provocar pérdida de puestos de trabajo, desocupación, este, que cada vez crece más, ya vemos las cifras, que están tirando algunos diarios, que andan alrededor de 120.000 puestos de trabajo privados, no hablo, ni siquiera estamos hablando de los puestos de trabajo en el Estado. 120.000 puestos de trabajo privados, que destruyó la política recesiva de mi ley, desde que dirige el gobierno. Esta misma, no solamente, digamos, tiene este problema en los aeropuertos, digamos, también acá, en los aeropuertos del interior, sino que, también acá se va a sentir ahora, una alteración de la actividad, en Aeroparque y en Ezeiza, a partir del 19 de agosto, que es el lunes, el lunes va a haber asambleas en Aeroparque, a las 21, y en Ezeiza el 22 y el 27, en Córdoba y Mendoza, en los aeropuertos de Córdoba y Mendoza. Asambleas de pilotos y tripulantes, porque fracasaron de nuevamente las paritarias. ¿Por qué fracasan las paritarias? Porque no hacen ninguna oferta seria de aumento salarial, con lo cual arrinconan a los trabajadores a lanzar protestas para recibir reclamando una oferta salarial que logre equiparar el aumento de los precios, la inflación, digamos. Así que, para los que tengan que viajar, tengan en cuenta, el 19 de agosto, en Aeroparque, va a haber asambleas, y el 22 en Ezeiza. Muy bien. Interrumpir parcialmente, alrededor de un lapso de tres horas, los vuelos que salen en esa banda horaria. Tenemos que ir cerrando, querido Roberto Reynoso. Bueno, muy bien. La semana que viene te cuento cómo anduvo el tema de las asambleas, y si hubo algún progreso en las paritarias. Y a ver si Flybondi mejora un poco la oferta. La semana pasada teníamos que no había podido aterrizar un vuelo en Ushuaia. Y ahora... Sí, le vamos a dar otra vez el premio a la chantada de la semana, por las cancelaciones que le hicieron a la UIA. Eso. Gracias, Roberto. Será hasta la semana que viene. Y quiero decir una cosa para cerrar. Este es un solo espacio de la vida de los argentinos, que es el de los vuelos, las líneas aéreas, que es trascendental, por eso lo tenemos. Pero piensen en todas las otras cuestiones que tienen que ver con las ramas de actividad que están produciendo hechos como este.